Los habitantes del área metropolitana de Monterrey enfrentamos tres grandes retos que ponen en riesgo nuestra calidad de vida hoy y en el futuro. Respiramos el aire más contaminado del país, tenemos un déficit de áreas verdes por persona y estamos a la alza de la generación de residuos sólidos urbanos que se ha incrementado ante la situación de pandemia que vivimos actualmente. Esta degradación ambiental se ha generado a consecuencia de la expansión desordenada de la mancha urbana ejerciendo presión en nuestras áreas naturales. En SOSAC trabajamos bajo nuestra estrategia de desea ambiental con la premisa de acciones locales que responden a problemas globales. Desarrollamos habilidades en los ciudadanos para lograr estilos de vida sostenibles. Promovemos a través de talleres y activaciones ciudadanas la revegetación de áreas verdes para la valoración de la biodiversidad. Damos acompañamiento a familias de zonas con alta vulnerabilidad en el desarrollo de habilidades de siembra y cultivo, promoviendo la soberanía alimentaria y la reducción de residuos orgánicos, transformándolos en composta. Capacitamos también en la construcción de ecotecnias utilizando materiales locales. Contamos con el respaldo y confianza de organizaciones, empresas y grupos organizados de jóvenes y vecinos quienes han invertido en nuestro trabajo de manera económica y con sus participaciones activas voluntarias. Nuestras actividades incluyen estrategias de ecología cívica, fortaleciendo el involucramiento y desarrollo de capacidades para la adaptación al cambio climático, logrando que se asuman como actores de cambio, poniendo en práctica medidas simples o desarrollando nuevos hábitos. La transferencia de conocimiento permite que los participantes se vuelvan multiplicadores, dejando capacidad instalada, identificando en su medio los recursos para continuar los proyectos, aún sin que estemos nosotros presentes, mientras ellos se convierten en guardianes del ecosistema. Provocamos sinergias y alianzas intersectoriales que logran la continuidad de los programas colaborando en corresponsabilidad y presentamos nuestros resultados con indicadores de efecto e impacto. SOSAC también enfrenta la incertidumbre de adaptación ante el nuevo normal en nuestra sociedad, sin embargo, creemos en la fortaleza de nuestros programas porque están diseñados bajo la teoría de cambio que permite adaptarnos ante los retos encontrando nuevas oportunidades. SOSAC! 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 SOSAC!